Perdó Lagas y un referente del equipo se queda, le dieron continuidad, su contrato se extendió y pues estoy hablando nada más y nada menos que nuestro capitán Felipe Aguirre que pues a pesar de haber tenido unos momentos digamos que de pronto tambalearon ahí su rendimiento pero pues digamos que en los últimos partidos demostró por qué es el capitán, por qué tiene que seguir con Atlético Nacional y pues también respondiendo con goles, yo siento que es uno de los defensores que más goles tiene a nivel nacional así que pues la verdad sí me pone contento el hecho de saber que Felipe Aguirre va a continuar con el equipo y seguir afianzando esa defensa que pues es lo que tanto necesitamos para que Atlético Nacional deje recibir tantos goles Yo no sé ustedes qué opinan, Perdó Lagas, a ustedes les parece muy acertada la decisión de darle la continuidad a Felipe Aguirre o ustedes consideran que el equipo debió o debe buscar unos nuevos zagueros pensando en respaldar esta posición y reforzarla en cara a lo que será el siguiente semestre, así que en la caída de comentarios me gustaría también leerlos por otro lado se habla mucho acerca de la posible llegada de Edwin Cardona Atlético Nacional recordemos que hasta Maneli Torres lo manifestó que digamos que no estaría tan lejos la posibilidad de que Cardona llegue al equipo pero pues digamos que yo no tengo nada contra Cardona, la verdad siento que es un futbolista que le puede aportar mucho al equipo pero pues basado en lo hecho en América de Cali me pone en duda algo es un jugador, bueno estoy hablando de lo hecho en el América de Cali, no estoy hablando nada más es un jugador que es muy intermitente, un jugador que digamos que un partido muestra jerarquía un partido se ve en un rendimiento positivo y pues digamos que el otro presenta algunos antibajos lo único que se sabe es que Edwin Cardona son de esos jugadores que en cualquier momento te pueden liquidar un partido te pueden anotar, te pueden marcar, por ese lado digamos que es algo positivo pero pues no es un jugador que se digamos a toda hora en crecimiento o en avance así que pues no sé si realmente sea lo que necesita Atlético Nacional en este momento obviamente pues si llega al equipo será muy bien bienvenido pero me cuestiono es eso, su rendimiento y pensando en la necesidad de Atlético Nacional ya Edwin Cardona pues ya es un jugador que tiene su edad considero que el equipo debe pensar de pronto en otro jugador de otras características que puede llegar a aportar al equipo sin desconocer lo que puede hacer Edwin Cardona obviamente si ustedes no están a favor de esto pues también quisiera leerlos y que respondieran a esto que a ustedes les gustaría que Edwin Cardona regresara a Atlético Nacional y ser ese referente del medio campo en el equipo ahí en la cajita de comentarios me gustaría leerlos listo verdolagas, si les gustó este video los quiero invitar a que se suscriban para que estén actualizados con todo lo que está pasando con el equipo y recuerden soy del verde, soy feliz y nos vemos en un próximo video chao chao